¿Tú eres el jefe? ¿Sí o no? Responde en el nombre de Jesús. ¿Tú no eres el jefe? ¿No eres el jefe? Ok. Escucha bien. Vuelve a tu hueco y dile al jefe que salga ahora en el nombre de Jesús. Que yo lo mando en el nombre de Jesús, que salga a luz ahora. Tú vete a tu hueco y que salga el jefe ahora en el nombre de Jesús. Salga el jefe ahora en el nombre de Jesús. Bien. Ok. Ok. ¿Tú eres el jefe? ¿Tú eres el jefe ahí? Sí. ¿Eres el jefe? Bien. ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre? La adivinación. ¿Adivinación? ¿Tú eres el jefe ahí? Parece. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Sí. Ok. En el nombre de Jesús. Le paso el mando a mi hermano Fabio. Él va a seguir echando fuera, rompiendo y te vas tú al final. Demonio jefe, te quedas ahí hasta el final y no te vayas todavía. Ok. Le paso el mando al saludo. Escucha bien, espíritu de adivinación. Príncipe, dijiste que tenías siete demonios a tu cargo. ¿Es así? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Muy bien. Hemos echado fuera cinco. Quedan dos. ¿Cuáles son los dos demonios que quedan? Mentira. Bien. Bien. ¿Y cuál más? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Sí. ¿Y cuál otro demonio más? No lo encuentras. No lo encuentras. Bueno. Mientras lo buscas, en el nombre de Jesús de Nazaret, echas fuera a mentira. En el nombre de Jesús. Demonio de mentira, fuera en el nombre de Jesús. Te vas a lo mismo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Desocupa esta vida ahora en el nombre de Jesús. Fuera demonio de mentira. Fuera. Desocupa esta vida ahora. Fuera. A lo mismo y no vuelvan más. Fuera. Escucha bien el espíritu de adivinación. ¿Ya se fue en mentira? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el próximo que queda? Queda uno solo. Que está a tu cargo. ¿Cuál es? Búscalo. ¿Dónde se esconden? ¿En dónde se esconden? Hay como muchos huesos, como que hay muchos huesos adentro y camina, pero va haciendo así. Y se esconden, pero no lo encuentro. ¿Y si lo llamas, no viene? Es que no sé cómo se llama. Sí, te seguí con todo lo que está ahí, que al final lo vamos a echar fuera todos. Muy bien. Vamos a seguir, príncipe. En el nombre poderoso de Jesús, todos los demonios que entraron por las películas de terror, fuera. Todos los demonios que entraron por las películas de terror, fuera. Se van al abismo. Desocupen esta vida. Fuera en nombre de Jesús. Se van al abismo y no vuelven más. Fuera en nombre de Jesús. Salen fuera. Ahora, en nombre de Jesús. Esta mujer ha renunciado ahora a las películas de terror. Fuera. Demonios, fuera. Se van al abismo. Ira. Te echo fuera. Ira. En el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Fuera. Desocupen esta vida ahora. En el nombre de Jesús. Ira. Te vas al abismo ahora. En el nombre de Jesús. Todos los demonios que entraron por visitar a las curanderas, brujas, por ir a tirarse las cartas, tarotismo. Fuera. En el nombre de Jesús. Todos los demonios que entraron por practicar la brujería, de poner una foto de su ex en el freezer. Fuera. En el nombre de Jesús. Se van al abismo. Todos los demonios que entraron por andar en oscuranterismo. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Se van todos. Todos. En el nombre poderoso de Jesús. Todos los demonios que entraron por leer el horóscopo. Fuera. Por consultarlos. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Se van al abismo.